Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto es Fútbol por la pantalla de Taze Sports. Estamos en Escobrer, hoy el día acompaña. Está fresquito, pero está lindo, no hay viento. Creo que vamos a hacer un programa dedicado a los hinchas de San Lorenzo de Almagro. Tenemos un tipo, quizás, al más querido por la gente. Vamos a preguntarle a él. Señor Julio Bufarini, ¿cómo le va? Todo bien. Todo tranquilo. Y tenemos al capitán también, ¿eh? Tenemos a Pablito Alvarado que va a jugar con nosotros. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, hoy soy hierro seguro. Dos tipos en la actividad, uno con gran pegada, uno que está acostumbrado a pegarle de lejos. Hoy ganás, hoy ganás tranquilo porque tenés experiencia y nosotros... Lo único que tengo a favor es la experiencia, ¿el resto? No, ganás seguro vos. ¿Es el tipo más querido por la gente? ¿Crees vos? Sí, yo creo que debe estar después de Pipi y debe estar ahí peleando segundo o tercer puesto, sí. Pero Pipi, digamos, por una cuestión obvia, obviamente, de trayectoria, por alguna cuestión generacional y una cuestión que tiene que ver con los años. Lo tuyo fue instantáneo con la gente del siglo. Sí, sí, gracias a Dios me brindaron ese cariño rápido. Pero bueno, tampoco hay que creérsela, tener el pie sobre la tierra y bueno, seguir demostrando todos los fines de semana ese cariño que me brinda la gente. Ahora te pregunto a vos, Julio, ¿imponen respeto los capitanes? Sí, sin duda. Pero son tipos que hablan adentro y fuera de la cancha. Por eso le tocan llevar la cinta y bueno, es muy escuchado por todos, respetado por los más grandes, por los más chicos, así que bueno, la verdad que se lo merece. Igual es así como muy tranquilo, o adentro de la cancha es diferente. No, 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 bien, bien, la verdad que se maneja muy bien con el grupo. Escuchame, ¿estuviste con un compañero que corra tanto como Favarini? No. No es insoportable, como rival. ¿Vos en una peluque no le decís, para un poco, bajá un campo? Sería insoportable marcarlo. ¿Soportable? Sería insoportable, sí, sí. Yo creo que si él juega por derecha, ¿no? Volante por izquierda, lo pasás, lo tenés. Lo pasás, lo tenés. Llevo un momento que le van a decir, ¿te dijeron alguna vez? Pará de correr. ¿Te dijo algún rival? Sí, sí, me lo han dicho. ¿En serio? Me lo han dicho, pero... Recordame uno, alguien. ¿En algún partido se nombraba a nadie, te acordás? ¿Alguno? Pará de correr, pará un poco. Es una cosa de loco, una máquina. Yo le he dicho, a veces él juega de ocho, pero... Le ha tocado en algunos partidos que le tengo que jugar de cuatro. Sí, claro. Le he tenido que decir, Julio, por favor, quedá acá, no vayas más. Claro, claro. Ya está el partido, está cocinado, quedá acá. ¿Y después vuelve? ¿Vuelve de los que va o no vuelve? No, va y vuelve. Y vuelve a ir. Y me tiene centro, cabecea, todo. Sí, sí, la vez que me tocó jugar de cuatro, Calafa me decía, cuidá acá, cuidá acá, no te vayas, yo quería ir como loco. Pero bueno, dentro del cancho por ahí no me doy cuenta. Después cuando soy de mirar los partidos y bueno, ahí como que caigo en la manera de correr, pero gracias a Dios termino bien los partidos. Bueno, vamos a tener para jugar cuatro hoyos. El primero, ¿se se dieron cuenta dónde está? ¿Ven la banderita azul allá? Detrás del bánker. Es un par cuatro, así que tenemos para empezar y vamos dándole un poco. ¿Quieren que largue yo? Sí, sí, largamos. Ay, se me fue a los arbustos, che, ¿podés creer? Ay, Juli, dale. No, dale, 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 me puso. Upa. Uy, me acompañaste, mirá. Vos también me quedaste a los arbustos. Es livianita la pelota. Es la excusa que tenemos que meter. Vamos, gufa. El paso es que es livianita. No, no pasa nada. Seguro lo y la vana, ¿no? Sí, bien, asegurá, hay que asegurá. Tranquilito vos. Tranquilo. Pablo, vio nuestro tiro y dijo... Esto no es cómo me empiezo, sino cómo termino. Yo arranqué bien. Estoy preocupado, che. Mirá dónde quedamos nosotros. ¿Cómo termino? Yo ya tengo un tiro más para sacar. Escuchame, los dos. A mí me pasa lo mismo. Podemos pegarle donde está o la tenemos que correr y subamos un tiro. Sacala con la mano para acá. O sea, lo voy a sacar. Y digamos, en vez de patear tu segundo tiro, pateás el tercero. Ah, bueno. Y no, no podés patear de ahí. Hasta donde me quedo, boludo. Pero es... Claro, él está seguro. Bueno, vos, como sea, quizás Pablo, ¿tengo que patear yo, que soy el último? Vos estás tranquilo. Siempre que va atrás es el que sigue. Vamos. Suerte, cala. Ah, pero muy bien. Mirá yo lo que hice, boludo. Muy bien. Ah, mirá dónde se metió. Oh, mirá dónde se fue. ¿Tienes que correr? Ah, puedo correr en cualquier lado. Ah, yo te digo ese. Ahora tú tienes que apuntar en la tal pájaro, mamen. Va bien esa. Claro, el tema es que vos vas por tu segundo golpe y nosotros vamos por el tercero. Claro, sí, sí. Mucha suerte, Julio, acá. ¿Va la arena? No, sabés que tomó... ¿Por dónde entran acá? Por cualquiera de los dos lugares, por donde va Bufa o por este lado, ¿ves? Y a Bufa le quedó por el otro camino. Pará que salgo yo que estoy... Lo que pasa es que Bufa tiene que darle tres dedos ahora, mirá. Te dale el sur, decala, te dale el sur. Qué hija de puta. No, no. Vamos a asegurar. Vamos a caminar seguros. Está bien, es el cuarto golpe. Cuarto golpe. Claro, nosotros tenemos... Maca, qué salame que... No me tengo mazo. Ah, tiene reclaves. Es complicado este tiro, estoy acá, ¿eh? Uy. ¿Sabés que es buena? Uy, era lindo tiro. Uy, ¿y yo cómo hago? Es un lindo tiro. El complicado soy yo ahora. No, vos ya estás a 10. Vos ya estás, ya ganaste. ¿Le damos los premios? No, no. ¿Le damos los premios? ¿Pasar otro cosa? No, me quedo otra en pegarle tres dedos. Y yo creo que es tres dedos. Julio. A ver. Sí, tiene que agarrar la subidita para... Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver qué sale, che. Vamos a ver qué sale. Acá lo que saben son ustedes. No, te me vas. Ya, ya, ya. Mirá vos. No, me moviste, me están muy fan. El capitán dijo que venga anduviste, no sé qué tiró. No. No, está. Y va a Bufa ahora. Bueno, pero ahí. De ahí no errás. Va para Par. No, cualquier. Es más difícil de lo que uno cree, ¿o no? No, no, sí, sí, lo dije. Cuando apenas arrancamos. Y va Pablo. Eh, cago en mí. Y encima cae acá. ¿De dónde se le va? No, sí, sí. Sigue con la cámara, te digo. Ay, menos mal. ¿Cuántos golpes llevas, Pablo vos? ¿Cuatro? Cuatro. Ay, a ver, dame. ¿Qué hago con el mío acá? ¡Ay, ey! ¡Ese! Yo creo que me la corrió más atrás. Sí. Ahora me toca a mí, ¿no? Vamos al quinto. Qué barba. Se te va a la mierda, boludo. La tengo que decir. A ver, Pablo me traba nada más bien. Ahí va, yo metí en el quinto. Va Julio para el quinto también. Bien, adentro. Estamos iguales. Un caso sí vale. Segurito. Sí, pero está bien, está bien. Para mí está bien. Para mí está bien. Bueno, terminamos el primero yo. ¿Es más difícil de lo que creían? Es más difícil de lo que creían. Sí, sí. Complicado, complicado. Bueno, le contamos a la gente. Por ahora tenemos cinco golpes de Jogunfarini. Cinco golpes tengo yo. Ocho tiene el capitán. Esto recién empieza, olvidate. Se define siempre en el último. Y nunca uno que arrancó perdiendo. Como en el campeonato. No ha pasado que no ha ganado. O sea, no pasa nada. Vos tranquilo. La clave es no enojarse con uno mismo. Porque acá no te podés enojar con el rival. Claro, no, no. ¿Viste? Te enojas con vos. Con vos mismo. En un partido de fútbol te no juega con el rival. Te agarró, te pegó. Acá es enojo propio, digamos. Pero lo entretenido es que todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Vamos al segundo hoyo? Vale, vamos. Bueno, metemos en el segundo hoyo. Otro par cuatro. Lo veo a Pablo con ganas de recuperar. De recuperar. Acá te vas a recuperar. Este es un hoyo complicado. Tenemos la una a la derecha. Tenemos estos arbustitos, obstáculos naturales complicados a mano izquierda. El ideal sería ir por abajo. Por el medio. Pero tiene cierto desnivel para un costado o para otro. Salvo que le dé fuerte y con precisión por arriba. Para ni siquiera ir por el piso. Pero depende de la táctica que quieran implementar cada uno. Yo creo que acá a Bufa le va a dar fuerte por arriba. No, no, vamos a ver. Está medio complicado. Lo anivele a ver, pero cae, mirá. Sí, sí, cae. Es muy difícil que vaya por el medio derecho. Generalmente no pasa. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a ver qué sale. ¿Otra vez atrás del arbusto? ¿Otra vez se me fue el arbusto? ¿O pasó entre medio los dos? Es complicado meterle por arriba. Nunca intenté pasar por ahí. Quise ponerlo en el medio. ¿Meteré probado? ¿Meteré por arriba? No. ¿Intenté por arriba o no? No, no. Probá, boludo. ¿Qué? Mirá, pasó también. Ay, quedó, me quedó. Para llegar, no le quedó. Sí, sí. Ahí por arriba, mirá. No. Mirá. Casi me mata. Uy, no me iba al agua, no. No, no, nada. Uy, no te quedó. ¿Cómo haces ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo haces? Agarrás la mano y sacás la lateral. Mirá, Pablo, la podés a correr hasta acá. Sí, mamá. Un poco más también. Esperá, ¿eh? Ahí va. Es un lindo tiro esto. Es un lindo tiro. Si no va a la arena, es un lindo, no, muy lindo tiro. Muy lindo tiro. Ah, bien, bien. Arena. Yurena. A ver, Julio, vas vos, me parece. ¿Pues yo? Ah, qué tiro de mierda el mío. Tiro feo. Ten cuidado. Mirá, te salió mejor que nunca, Pablo. Te la empujó un poco y todo. Estábamos jugando. No, no, chocaba uno acá. No, no, tumbó la. No, no. No, pero no importa, no importa. Sí, igual quita bien. Ahí está, ahí está. No agarró la rosca, pero no importa. Dale. Ah, el Calafas juega bien, mirá. Qué hijo de puta, ¿no? Baja. Pégale de zurda. No, le puedo dar ahí, sin darle, sin picarla. Tengo miedo que se me quede ahí. A mí te tenés que pegar de zurda. Picar, le creo que te tenés que picar. Fuera, fuera. Sacame esa, jurena. Muy bien. Adentro. Está encendida, ¿no? Está encendida. Ah, qué tira, jurena. Arriba, Bufa. Y mirá dónde se me fue la mía. Domingo, Pabristo. Encima, lo van a ver todos. Eh, mirá vos, eh. Era matar a morir ahí. La más difícil. La más difícil la metiste. Adentro. Bueno, está encendido el cordobés, ¿eh? El hombre símbolo de la serie de corda, podemos decir. Nueve golpes para él, con menos pelo. Es el mismo Bufarini con otro corte de pelo. ¿Cómo lo ves vos, Pablo? En este caso, no has perdido la fuerza como... No has perdido la fuerza en las mañas, ¿no? No. ¿Te gastabas mucho con el pelo o sí? Sí, sí, sí. Me gastaba en algún momento, pero bueno... ¿Te jodía o no te reía? No, no. A mí me jodía nada, nada. No me molestaba. Pero al último, bueno, ya se me complicaba un poco. Tenía que andar sacándote el obre. Tenía que andar sacando el pelo cada rato en el partido. Y bueno, me decidí a cortármelo hoy. Ahora me queda mejor. Más cómodo, más cómodo. Me queda mejor y más cómodo. Estás encendido, ¿no? ¿Estás bien acá? No, estamos bien. Estamos bien. Nueve golpes para Bufa, diez golpes para mí. Trece para el capitán, para Pablo Alvarado. Ahora se nos viene el tercer hoyo. ¿Tienen reloj los dos? Van a jugar por un Casio. Por un Casio de difícil entre ustedes. Vale. Primer golpe por aproximación, el que más cerca queda el hoyo es un reloj. ¿Le gusta jugar con presión? Sí, sí, con presión. ¿Sí? Están acostumbrados, ¿no? Sí, estamos acostumbrados. Cuando es muy relajado, ¿qué pasa? Y uno lo confunde eso porque no sabés si apretar, si no apretar porque estás muy suelto. El tipo eso que sabe, el tipo está a punto de irse libre de San Lorenzo. Se quedó. Ahora titular y ahora el capitán. La peleó, ¿no? Está bien. Con el esfuerzo, con el esfuerzo todo se consigue. ¿Cómo te bancaste tus hombres sin jugar, Pablo? Y es difícil porque las cosas no salen y se hace todo muy largo y no aparecen las oportunidades. Pero yo confiaba que tarde o temprano se iba a dar. Si no era ahí en San Lorenzo, en otro lado, pero se iba a llegar. Lo que estoy seguro es que en aquel momento nunca pensaste que iba a ser capitán. Y no, la verdad que no. ¿Vas a jugar? No, no, no. Ahí vas poniéndote metas cortas. Lo primero que querés hacer es que el técnico te tenga en cuenta. Después, no sé, concentrar, después jugar y así. Vamos al tercer hoyo entonces a ver si juegan por el reloj. Por el caso, es difícil saber quién se lo lleva. Bueno, antes del tercer hoyo, ¿cuántos jugadores han salido de Calafate? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Sos el único? El único, el único por ahora. ¿Y vos? Pero bueno, ojalá que lleguen otros. ¿Y del pueblo? ¿Cómo era tu pueblo? General Cabrera. General Cabrera. ¿Han salido jugadores? Sí, sí. ¿Quiénes? El Cholo y Guiñazú. El Cholo y Guiñazú. El Cholo y Guiñazú. ¿Y vos? ¿Nadie más? Y después, bueno, hay varios chicos que están en inferiores. Sí, pero por ahora que hemos jugado en primera, sí. Yo y el Cholo. ¿En Córdoba, en tu pueblo, siempre fútbol, todo fútbol? Sí, sí, sí. ¿O son otras cosas? Sí, sí, fútbol, le llevan mucho la punta al fútbol. 15.000 habitantes son. Claro. Pero sí, sí, le llevan mucho la punta al fútbol. ¿En Calafate, si rápido, no asocia tanto fútbol? ¿O hay muchos lugares para jugar? No, 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 muy poco, porque el clima y, bueno, ¿viste? Y también la distancia que estamos allá es muy amateur, todo lo que es fútbol. Somos famosos por otras cosas. Somos famosos por otras cosas, tienes razón. Bueno, hay que cortar distancia con Bufa, ¿eh? Sí. Oh, qué buen tiro. Qué buen tiro. Aunque se abrió un poco, me parece. Bueno, buen tiro. Bueno, ahora sí, esto por el reloj. ¿Te está choreando unos centímetros? Sí, ¿no? Bueno, perdón, perdón. ¿Cómo la veo? Pablo, ¿cómo se lo dejás? Sí, sí, sí. Me tomé un poquito más atrás. Se nota que es verdad que dijo que era competitivo. No. Le dio el reloj por medio y la puso 20 centímetros más. Me sacó. 20 centímetros. Se lo llevan ahora, ¿eh? Ahora, ahora. No hacemos como Quique, que promete y después no lo da más. Exacto. Tengo miedo, la plantita es el... Y es el único que molesta. A vos, pegale. ¿Para arriba, no? Uy, se la jugó. Mmm, qué lindo tiro, metió. Mirá vos, con lo mal que pateó, le salió bien. Mirá, mirá, mirá. ¿Pasa que picó ahí? No, te digo algo. Es un tiro espectacular. No, bien, bien. Y mirá, le picó acá, no sé qué pasó. ¿Vos viste lo mal que pateó? No, no, le pegó ahí, picó por acá. Sí, sí, pateó el minipas. No, te digo algo, le pegó más. Pará, tenés que ser platinís más o menos para ganar el reloj. Ah, está, está. No sé qué va a hacer acá, es más difícil y imposible. Andá poniéndole el reloj. Ese Francescoli. No, a él te le pegó bien, mirá. Suerte, Calafa. Mirá vos donde le pegué. No, pero cómo va vos. No, ¿te parece? Ya está, ganó el reloj, no suema, no todo. Tranquil, no me mufes. No, no, Pablo. Dámelo, dame los premios. Dáselo al Calafa, Calafa. Tomá el mío, tomá el mío. Dáselo al Calafa. Primer golpe, te llevabas el reloj, ya está, ya lo ganaste. Pensé que me estaban bufando. No, no, si querés teníamos a los primeros, ya ganaste, pero este lo echás ahora, listo. Este es para el golpe, ya está. Ya está, ahí está. Cayo ahí, fíjate para él. Sí. Pará, pará, le cae, le cae para acá. Sí, cae. Voy yo, estoy más lejos. Ah, él le emboca, mirá. Quédale, es él. Vaya mas. Vaya mas. Tiene un banto de cebollos, ¿no? Falto fuerza. ¿En bocada acá, Julio? Yo, no sé. Yo creo que sí, Julio. Por lo menos. Divina surda. Por lo menos, acá, cerquita. No, por lo menos cerquita. No, ¿qué haces que fue tan lejos? Es que es increíble como se va, ¿sabes qué tiene? Muy cortito el pasto y se te va. Se va, sí. No, no. ¿Dónde está? Cuidado. Ah, bien. Ah, Julio está intratable. Está muy bien. Ricoche. Bastante parejo este hoyo. Este sí. 12 para mí, 13 para Buffa o Rivera. No, no, 12 para mí. Ah, 12 para Buffa. Quería que estaba atento. Y 17 para Pablo. Está atento el tipo. Está metido en el juego. Se llegó el reloj. Puntea. No vamos a ir a la pausa y yo creo que ya la gente imagina quién va a ganar. Está clarísimo. Como lo pinchamos tanto, él no le gusta entonces. Pero con la presión está jugando bien. No, todo bien. Con la presión bien. Está bien. Se la viene bancando. Bueno, todavía queda camino por recorrer. Todavía falta para la definición, pero nosotros no vamos a la pausa. Quédate que después de la misma seguimos haciendo Esto es Fútbol. ρí vuelta con un vídeo. Últimos documentos viaem contra Auburn. Lais talkedillante. а�, ah, é, es. Continúa bien. Eos deEND. EstáLe o la bendición. Neum es que hay consciente de hacer yné Jong. Eos para facilitar. Soquete, salimos cuartos pero somos todos amigos, los de Burkina no se tiene ni en Facebook, le viene bien un viaje para que se hagan amigos. Y ya lo ven, y ya lo ven, para Soquete que lo brinda porque ven, y ya lo ven. Vamos abriendo el último bloque, tenemos el último hoyo, un hoyo para mi gusto traicionero. No se puede salir el límite porque si no hay que volver a ejecutar, no se puede ir al agua porque penalicés y tenés un golpe más. Entonces hay que tratar de ir por el medio, el tema es no pegarle a los costados de esta montaña porque te mete para cualquiera a dos costados. Suerte. ¡Uy! Ay, pasé de pedo, pensé que iba al agua. A mí me pasa eso, se cae esa vez como... Pasa que voy a intentar arriba. Para mí tenés que arriesgar. Para mí tenés que arriesgar también. La gente te está mirando. Me están tirando. Sí, dale. ¡No! Mirá vos. Uy, a ver dónde quedó. No es mala. Malísimo. Tiene que volver acá, ¿no? Saliste del límite, me parece. Salí del límite, sí. Ojo el agua ahora, Bufa. Apuntá la Kike. Sí, claro. Tenés que haber hecho ese tiro primero. Este es el momento que decís para qué cambié, ¿no? No, ¿sabés por qué? Arriesgo al pido, si voy yo arriba. Y claro. Yo voy a arriesgar también. Yo voy a arriesgar. Y vos tenés que arriesgar. Yo creo que vos tenés que arriesgar. El viento me mata, pero... Uy, ala. Al agua, Pato. No. Salís del agua, pero vas por tu tercer tiro. Es buena. Ay, se le bajó. Tremendo, ahí se bajó. No, mirá el tiro que hice, boludo. Se quedó bien. Malísimo. Uy, ahora yo qué hago. Mira cómo se le acomodó. Quedó bien. Vamos a hacer una cosa. Pensá el golpe. Pensá el golpe. Para ganar, que nosotros nos vamos a la pausa. Dale, dale. Mándale la pausa vos. Vamos a la pausa que el próximo bloque lo gano. Bueno, abrimos un nuevo bloque. La gente tiene que entender. Acá se... Se siente un cierto nerviosismo con Bufo. Es la presión. Se me fue el partido de las manos por el tiro que arriesgué primero. Porque te metimos ficha con Pablo, te dijimos arriesgá, arriesgá. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Acá tenés que arriesgar también, eh. Acá también. No, pasa que acá se le pegó... Si lo querés ganar, tenés que arriesgar, Julio. Eh, en la frase. Vamos a ver qué pasa. ¡Uy! Es muy buena, eh. No, es muy buena. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A mí no me salva ni el papa. ¿Y eso qué es a Lorenzo? Encima. Oh, qué mal le pegué. Fíjate ahí. No quiero que se me vaya más. Claro. Baja. Mirá dónde se le va, güey. Mirá dónde se le va. Frená ahí. No, mirá encima. Se le fue el árbitro. Vamos a acercarla nomás. Es buena, eh. Es buena, eh. Mirá, ahí está, mirá. ¡No! Ah, no. No, pero pasó a estar adentro. ¿Y dónde va? Está ahí grande esa. ¿Pasó a estar adentro? ¿Acá? Te la voy a tener que correr para que... Sí. ¿O querés que cierre yo para que...? ¿Querés cerrar vos? ¿Voy yo? Sí. Permiso. Pará. ¿Cómo es la mano? O sea, vos tenés que meter para obligarme a voy a meter. Dale. Tenemos presión los dos. Ahí está. Ahora me tenés presión. Pará, termino yo. Esperá, ¿querés que corra? No, no. Me metes así, vale. Sí, podés, vale, vale. Muy bien. Sí, pero yo no hago nunca, Puntín. Voy a hacer... Mucha suerte, Pablo. Voy a hacer lo mismo que dijo... Mucha suerte. Ganaste. No, voy a hacer lo mismo que dijo Bufa. Si cambio, a ver para... No, no, ganaste. O sea... Suerte. Si invoco, gano. Si no, empatamos. Si no empatamos. A ver. Van a desempate. Me lo nombró y todo. Me lo nombró y todo. Bueno, muy parejo. No sé si tanto para Pablo, que terminó con 21 golpes. Nosotros terminamos... 16 golpes para mí, 17 para Bufa, que la verdad perdiste porque nos diste bola a nosotros. Sí, sí. Y dijimos, arriesgá la última y él dijo, ¿para qué cambié? Para qué cambié. Ese tiro me mató, pero bueno. Vamos a ver. Si le dimos la rebancha. Salir fuera límite fue la clave para parar por un golpe. Porque la llevó todo el partido adelante, tranquilo. Sí, no. Yo ahora cuando está en las cámaras le juego de nuevo por otro reloj. Me quedó un rato. Entonces quiere decir que la presión también es complicada. Sí, sí, sí. Pero se la bancó, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. No fuera de programa cuando apagamos las cámaras. Antes del fin de año hacemos una revancha. Vale. Si quieren traer algún otro compañero, ¿a quién puede traer? ¿A Pipi? A Pipi. Jugamos los cuatro. No, a Pipi por un reloj te la mete. Sí. Oye, directo. No, que Ramañoli se venga a defender de esto. No puede ser. Le gana Tiger Gould. ¿En serio? Nos manda a matar, Pipi por un reloj. Un reloj, sí. Nosotros les vamos a hacer unos regalitos por haber venido. Muchas gracias. Regalitos a la gente de Wellington para ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos regalitos a la gente de Hyundai para ambos. No sé si conocen Cataratas. Gracias. ¿Conocen Cataratas? No. No conocemos. Ninguno de los dos. Bueno. Tiene un voucher para ir a un hotel sensacional que recomiendo, el Lloyd Suites, ahí en Iguazú, en Cataratas. He ido con mi familia, es un hotel genial. Cinco estrellas, dos noches todo pago. París al mejor hotel por lo menos de esa zona. Vamos a ir. Ambos el Lloyd Suites. Muchísimas gracias. Y obviamente de parte nuestra queremos agradecerles por la buena onda. Gracias Pablo. Con ustedes. Suerte para el Ciclón. Muchísimas gracias. Gracias por la onda y la revancha está obviamente superditada, la llegada o no, de Pippi Romagnoli, que parece que por un reloj te manda a matar. Abrazo para la gente que nos mira. Gracias a ustedes y nos encontramos seguramente la próxima semana, como siempre, por esta pantalla haciendo esto es Fútbol. Chau chau. ¿Estás grabando? Bueno, ¿qué saben de Quique Feldman? Parece el tiratiro visitante. ¿Cómo sabés que te está editado, eh? Si es en vivo, se te mete en cámara, Quique. Está choreando, Julio. ¿Vos le pasaste unos mangos a la producción, no? No, no, no. ¿Podríamos hacer una revancha con un asado? Sí, sí. ¿Algunos asador? No mucho, pero... Lo manejamos, lo manejamos bien. Bueno, tenemos a Quique, que es un asador de última vez. Gran asador. Gran asador, Quique. Gran asador, olvidate. Pero cuando hacemos a tu casa, quilás tu barrillero. Gran asador para poco. Maravoco, maravoco.